Hola a todos una vez más Hoy vengo aquí con un nuevo unboxing Esta vez de un paquete que creo que es de Ebay Este de aquí, la verdad es que sí es el que creo Ha llegado muy rápido Y bueno, pues vamos a abrirlo Porque la verdad es que exactamente no sé lo que es A lo mejor me sorprendo Creo que sí Por favor, dime que sí Ya, soy una bruta lo sé Oh, qué cosa más cuca sí que es Son mini vlogs Son los packs de los que te vienen como si fuera el Lego Pero de personajes Este por ejemplo es el de Anna de Frozen Qué cuqui Aquí tenemos este otro de Elsa También Y tenemos dos más Este es de Alicia en el País de las Maravillas Que como veis es increíble, súper mona Y por último Tenemos a Olaf Me compré el pack de Frozen Bueno, no venían packs Yo los compré individualmente Pero los compré porque como ya sabéis Me encanta Frozen Y tenía que comprar Y tenía que comprar más de tenerlos de decoración En mi habitación Bueno, os voy a enseñar cómo os viene Os viene una bolsita así con piezas Todas las piezas necesarias Como podéis ver son súper súper chiquititas Y luego te viene también cómo montarlo A ver si consigo abriros el de Olaf El resto ya os lo iré enseñando una vez montados Para que veáis cómo quedan Y bueno, pues esto es esto Aquí te viene indicado cómo hay que montarlo Y también por aquí atrás La verdad es que mola un montón Vale, a los míos pequeños tonos se los puede dejar Porque las piezas son tan pequeñitas Que se las pueden intentar comer y demás Pero yo que ya soy mayor Voy a probarlos Y bueno, voy a probarlos No es algo que se coma Bueno, voy a hacerlos Y os los voy a enseñar Porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de hacerlos A veces me encantan Entonces, pues bueno Estos son Son aquí como os he enseñado Es Olaf Aquí tenemos a Ana Que va súper súper mono Aquí tenemos a Elsa Y es que este me gustó mucho El de Alicia Todos también me lo compré La verdad es que no han sido muy caros Porque los había encontrado en otros sitios más caros Y bueno, no es de la marca oficial Bueno, la marca grande que se está comercializando Pero sí que es también la marca conocida Que bueno, pues aquí veis Es de Wisehunk Ya dejaré abajo el link Para que podáis acceder a la tienda Y bueno, pues eso ha sido todo Esta vez Han sido este unboxing De cuatro cajitas De figuritas Y bueno, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente videoblog ¡Hasta luego!